¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Año 2005, Copa Confederaciones de Alemania. La selección de México dirigida por Ricardo Lavolpe se preparaba para jugar la Copa del Mundo el próximo año, en 2006. Estalló el caso de Doping, Salvador Carmona y Arón Galindo. Y se dijeron un mundo, un mundo de cosas, las que usted se puede imaginar en torno a ese caso de Doping de Carmona y de Galindo, que fueron retirados por el equipo mexicano de la delegación y que eso generó un mundo de cosas. ¿Qué mejor que el hombre que vivió todo, Alberto de la Torre, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, aclara todo y reconoce los errores que se cometieron y, sobre todo, una traición. Alguien que quería el puesto de de la Torre y que no le importaba llevarse por delante entre las patas al fútbol mexicano que estuvo, así, a nada de ser castigado. ¿Qué dijo Alberto de la Torre? No se lo pueden perder. Como presidente de Federación, Mano Beto, tú tomas la decisión de llevar a Ricardo como técnico de la selección, con todo y lo que eso conllevaba, un tipo muy cuestionado por la prensa, no bien visto por Televisa, daba la impresión de que corriste un riesgo muy alto de entrada. ¿Por qué? Pues mira, como tú recuerdas, teníamos cuatro candidatos y lo que yo decía en ese momento era... Hay que verlos, son los cuatro candidatos. ¿Qué eran? Eran Bianchi, Hugo Sánchez, Ricardo y el técnico de Brasil. No, Scolari. Scolari. ¿Con ese fue con el que platicaste en Miami o con Bianchi? Con los dos. Con los dos, claro. Con Bianchi y con él, ahí en Miami, con Hugo no tuvimos la oportunidad de platicar porque yo me mandó una carta, inclusive lo citamos un día a la casa de Justino, confía precisamente que era el tesorero en ese momento, y para que platicara me mandó una carta por medio de Arón Padilla, que yo la verdad me llevaba muy bien con Arón, y diciendo que él en ese momento pues no, estaba en los pumas metido de... ¿Que no le interesaba? Sí, que no le interesaba. Ahí la tengo guardada por si acaso algún día... Si no vaya a ser el diablo, hay que... Guárdala bien, presidente, guárdala bien. Ya ves que después quería... Sí, de alguna forma, esas eran las cuatro opciones. Las cuatro opciones. Y platicaste con las tres porque Hugo no quiso negociar. Exacto. Y llegó un momento en que dijimos, bueno, ¿realmente qué perfil de técnico queremos? Sabíamos que Bianchi era un tipo con muchos lazones y el escolar y campeón mundial. Y nos quedaron de resolver y los números andábamos. ¿No estaban muy altos? No, los números ahí andábamos. Pero llegó el momento en que dijimos, a ver, si el perfil de técnico que necesitamos es que haga una nueva generación en la Selección Nacional, porque la Selección Nacional, si tú recuerdas, en esa época empezó a decrecer mucho ya con jugadores de edad. Y no habíamos calificado para la Olimpiada, pasaba, creo, por ahí andaba. Sí, con Gustavo Vargas no habíamos calificado. Y luego tuvimos una calificación difícil con el Vasco, digo, con el profe Mese, con el Vasco. Y este, pues no era lo que, porque teníamos una selección muy vieja, o digo, ya de edad, para no decirles viejos, porque luego me van a... Claro. Y dijimos, pues el que tácticamente es muy bueno, conoce el fútbol mexicano desde hace muchos años. Y en el Atlas hizo cosas muy buenas con jóvenes. Y la base de esa selección, pues eran los jóvenes del Atlas, jóvenes de Chivas, y la base de esa selección tenía muchos jóvenes en ese momento, con algunos ya de edad bastante... Entonces, la decisión fue esa. Yo me la juego con el que más conozco y con el que más sé que conoces del fútbol mexicano. Presidente, con tantos años ya que han transcurrido, ¿cuál es la realidad del caso Carmona y Aronga Lindo que surgieron muchísimas versiones? ¿Cuál fue verdaderamente la realidad de ese caso? La verdad es que lo que nosotros dijimos en su momento fue muy claro, aunque en la primera declaración de Memo fue medio desafortunada porque dijo, está en su casa, se... Les va a dar pena, claro. Les va a dar pena, todos dijeron, esos andan de vagos por ahí. Claro, claro. Alguna muchachona. Sí. No, este, fue doping, fue claro el doping. Este, nosotros en su momento les creímos a los jugadores que no. Ellos dicen que no. Ellos, en la primera charla, a ver, yo recuerdo el tema, ¿por qué salen positivos o por qué conocemos que están positivos hasta cuando estamos en la confederación? Ahí se tardaron en entregar los, ¿cómo se llama? Los resultados. Los resultados. Entiendo que las pruebas se hicieron acá, cuando estaban acá concentrados. Claro, claro. Se hicieron acá por parte de la UCLA. Claro. Y este, y el doctor estaba muy insistente, me acuerdo, el doctor era, doctor Toluca, ¿cómo se llama? Serrano. Serrano. Muy insistente que llegaran. Claro. Que ahí yo tengo un paréntesis que hay que ver. Claro. Entonces, este, nosotros en ese momento que ya sabemos que hay doping, tenemos la reunión con el, con el, ¿cómo se llama? Con los jugadores y el cuerpo técnico, ellos juraron y perjuraron que no. Chava y Aarón que dijeron, no hay. Así es. Entonces, en ese momento, pues, se tomó la decisión de creerles a los jugadores. Cuál es. Ese fue un error garrafal, ¿no? Y siendo que arriesgamos de más, porque si les hubieran hecho en el, en el torneo, si les hubiera tocado el doping en el torneo, bueno, ahí todavía no sabíamos. Que estaba. Pero, este, sí corrimos, corrimos riesgos de más. Lo más fácil hubiera sido, ¿sabes qué? Saliendo a Pados y, pues, vámonos sobre la segunda prueba y te voy a meter un buen abogado a que defienda todo. Como, como ha pasado muchas veces, ¿no? Yo siento que hubo a mano negra. ¿Cómo? A ver, explícanos, presidente. Pues, yo pienso que hay gente que representaba al fútbol mexicano en, en Concacafia, en FIFA. Ah, ya sé por dónde va, sí. Sí, sí. Hubo, hubo mano negra ahí, como, como en el caso de los cachirules. Yo los vi muy, muy parecido eso, que en cuanto... ¿Tú sientes que, que desde acá, este, esta gente que, que, de un apellido histórico, que representaba, que tenía esa, esa representación, ¿pudo llevar información a FIFA de lo que estaba pasando? Pero está en la plena seguridad. ¿Sí? Está en la plena seguridad y, y luego, después, ya en el, eh, a mí, en el, en el partido, contra, ¿quién fue? Contra Alemania, ¿no? El Alemania es el de, contra Brasil, ¿no? No. Contra, el último partido que jugamos allá. El, eh, Alemania, ¿no? O Argentina. Fue Alemania, fue Alemania, ¿no? O Argentina en los penales. Argentina, Argentina. Argentina en los penales. Ah, sí. Exacto. Argentina, ahí llega esta persona. Ajá. Y me dice, oye, ¿cómo está la situación? No, pues, está claro, es doping, lo que voy a decir ahorita, voy a, voy con el de Concacafia y le digo. Claro. Y me dijo, por ningún motivo vayas a decir, tú dile a todos que, que digan que no. Ajá. Me digo, ¿y cómo está? No, hombre, yo lo arreglo con el gordo. Blazer. El traidor Blazer. Claro. Este, yo lo arreglo con él y no va a haber ningún problema. Y a la mañana siguiente, me habla muy temprano, me dice, oye, hay que hacer una declaración por escrito, yo te la hago aquí en inglés. Claro. Diciendo que, pues, nosotros no, 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 este, no dijimos eso por preservarla al jugador, porque las leyes mexicanas no podemos juzgar antes. Y dije, órale, háztela. Yo todavía con la buena. Confiando, claro. Y este, ya la hizo, ya la firmé. Y le dije, ya leo, ya la firmé. Voy con Blazer, voy con, con Chuck, Blazer, que estaba ahí en ese momento. No, con Chuck. Chuck estaba director del torneo. Y este, y estaba, ¿quién me estaba? Bueno, no me acuerdo, gente de reglas. Digo, bueno, ya con esto no hay ningún problema. Claro. Pues vamos a ver, dice. Claro. Así me contestó, vamos a ver. Ay, joder. Está bien. Ahí fue donde se presentaron las, las lucecitas, ¿no? Este, ya enviamos a, a México a los jugadores y todo esto. Y este, y te digo, se arma todo un, un este, un sipi-sape ahí. Yo hablo con el doctor y ya, porque no llegó a tiempo, ya que había llegado, pues, ¿sabes qué? Pues, no, estaba enfermo yo y no llegó y todo fue un show. Y después, este, me manda a llamar Cañedo. Y Guillermo Cañedo me manda a llamar a Miami. Y me dice, oye, yo creo que sigue la bronca todavía un poco fuerte. Y le digo, ¿sí? Sí, un poco fuerte. ¿Por qué? Me dice, no, es que me habló Chuck Glaser y me dijo que va a haber castigos importantes y todo eso. Tú me dijiste que ya con eso. Que esto estaba. Estaba arreglado. Claro. Y me dice, a mí me gustaría, si tú llegas a salir de la federación, yo ser el presidente. Ah, que dijiste, claro. Como si fuera un niño de... Como diciendo, te van a castigar, güey, entonces, y yo me voy a quedar. De pecho. Exactamente, yo me voy a quedar, claro. Entonces, digo, ya me salí de ahí, ya medio molesto, porque yo, la verdad, no. Tenía la mecha muy corta, ahorita ya perdoné y me perdoné de todo. Pero sí, a ver, ¿por qué los regresaron a Aarón y a Chava después del segundo partido? ¿Por qué los sacan en la madrugada del hotel y los regresaron? ¿Por qué? Porque ya se supo. ¿Y no hubiera sido mejor ponernos a disposición de FIFA? Claro, claro. Pero, pues, había un secretario general ahí que... Claro. Hizo movimientos ahí también. Pero bueno, eso. Oye, y la verdad es que... El tratar de esconder las cosas es la peor tontería que puede ser en el mundo, hombre. Pero bueno, ya lo entendimos después. Y después vino aquella famosa reunión en Europa bravísima, ¿no? Sí, pero la verdad es que ellos no contaban, estos personajes no contaban con que yo tenía una buena relación con Joseph Blatter y que Jimmy Goldsmith, que era... En paz, descanse, no. Que Jimmy tocaba la puerta y se pasaba. Era íntimo amigo. Claro. Entonces acá ya viendo toda la problemática, ya cuando nos iban a citar, cuando nos habían citado, creo ya, le digo, Jimmy, consígueme una cita con... Con Joseph. Con Joseph. A la hora que él quiera, yo vuelvo donde esté. Quiero explicarle exactamente cómo estuvo todo. Llegamos a Miami, había creo que una Copa de Oro, no me acuerdo, no recuerdo, iba a empezar una Copa de Oro. Sí, una Copa de Oro. Y este... Llegamos a las oficinas y a la primera persona que me encuentro ahí, sin saber el que iba a ir. Otra vez. El señor Cañer. Cañer. Otra vez ahí. ¿Qué dijiste ahí, cabrón? Entonces nos citó ahí en las oficinas de CONCACAF, este, Joseph Blatter. Entonces llega Choque y me dice, ah, Memo y Alberto, pasense a esta, mientras llega... Claro, señor. Señor Blatter. Y en eso llega Jack Warner. Ajá. Que tuvimos mucho... Tuvimos muchas broncas, y entonces dice, ya pasen. Cabrón, los dos, ¿qué dijiste? Que pasen. Claro. No, llega Choque primero y dice, pasen. Ajá. Y llega Jack inmediatamente, tú, Memo, no. Ajá, nomás, exacto. Que entra el sol. Claro. Como que no hace. Ese, exacto. Había ahí alguna... Algo, alguna, exacto. Entonces ya le explico a él y le digo, a ver, señor Blatter, es muy fácil la situación. Mentiras son mentiras. Exacto, mentimos. O sea, y le pido una disculpa, y le pido una disculpa a toda la FIFA, porque el reglamento es muy claro, que si alguien le echa mentiras a la FIFA, tiene que ser suspendido. Yo lo único que le voy a pedir es que no castigue a México. A mí, cálleme lo que usted quiera. Claro. Me dice, no, no, dice. Y me llamó mucho la atención que me dijo, mira, no sabes a dónde vas a ir, me dijo. Claro. Te van a matar, porque son unos abogados de, no sé, son los peores. O sea, los abogados más duros que he visto en mi vida son estos. ¿Cuándo iba a ser a Zurich? Antes de ir a Zurich, claro. Te van a matar, aguanta. Claro. Pero ni México va a ser castigado, ni tú vas a ser castigado. ¿Tú crees que no me acuerdo todo lo que has hecho siendo campeón mundial de los chavitos y de todo eso? Me acuerdo perfectamente de todo lo que has hecho en el fútbol. Ah, no, pues muchas gracias. Estaba Lindsey, que era el secretario general en ese momento, que era bravo también. Y este, y me da, y a la salida me da un golpe en la estrada. Ajá. Y me dice, cuídate de los de adentro, no te cuides de nosotros. O sea, todas esas. Era. ¿Qué te da, no? Este. Dicen, Alberto, me platicó en su momento, Ricardo, que la reunión en FIFA fue muy, muy tensa. Dicen, ni una sonrisa de esos cabrones, o sea. Yo no fue, no sé cómo fue la santa inquisición, pero ella ya debe haber sido peor esta. Yo te la cuento bien clara. Y luego, y me dice, en esa reunión me dice el señor Blatter, el presidente Blatter me dice, nomás te voy a pedir un favor, porque ya hay un antecedente, güey. No lleves abogado a pelear con la FIFA. Ah, ok. Sí. Ok. ¿Tú ve tú solo o sin abogado? Por ningún motivo. Lleves abogado. Porque no quiero hacerte lo que le hicimos del castillo. Claro. Que metió bronca de abogados y ahí lo reventamos. ¿Ah? Está bien. Perfecto. Le habló al secretario general de Cio María, que ya tenía un abogado contratado porque el señor Guillermo Cañedo. Ya se lo había recomendado. Le había recomendado al abogado. Abogado, exactamente. Entonces voy y le digo a... A Decio. A Decio, le digo, oye. Sin abogado. Sin abogado, ¿eh? Que no vaya. No, no, no. Ahorita mismo lo cancelo. Nos está cobrando un chorro de lana. 30 mil dólares porque nos cobraba por ir nomás. Entonces, no, ya no lo vemos. No, no lo vemos por ningún motivo. Órale. Vámonos. Y este... Y llegamos a... A Zurich. A Zurich. Ah, no. Voy en el avión de... No sé de... En dónde hicimos escala para llegar a Zurich. No, creo que nos fuimos directo. Y en el asiento de al lado, ¿quién crees que iba? Cañedo. Y el abogado. Hijo de... Entonces, les digo, oye, a mí no... No, me va a defender a mí. Ah, órale. Ah, órale. Le digo, pero México no va a este señor. Exacto. Así, enfrente de él. No va, no va. No, no, no. No hay problema. Entonces, ya. Llegamos allá y... Señores, sus celulares. Ajá. Así, de entrada. Se los quitaron. Ahora, ¿quién va a pasar primero? Métanse todos a este cuarto. El que va a pasar primero va a ser allá al segundo piso, en la sala de juntas. Dejen sus celulares aquí y entren. Entonces, fueron entrando. Sí, sí. Pero no los dejaban regresar donde estábamos, güey. O sea, no tenías... No sabían ni qué le habían preguntado. Nada. Nada. O sea, fue así como una... Como la gestapa, hijo de la mañana. Pero bueno, ya sabía yo que no se iban a hacer garras. Claro. Y cuando me toca a mí ir a declarar y todo, pues les digo, no nos hagamos bolas. ¿Pedimos? Pedimos una disculpa. Merecemos el castigo. Nomás que la selección no tiene nada que ver. Y este... Ustedes véanlo. Me dijeron, pues, bueno, vamos viéndolo y todo esto. Y este... Vamos a tomar una decisión lo más rápidamente posible. Ya salimos y todos blancos. Pues, es que le estuvo... Claro. A ver, ¿y usted por qué no? Y a Decio María, ¿usted por qué no fue al campeonato? Claro. ¿El secretario general? Claro. ¿Por qué no avisó usted si usted es el operativo? No, no, pues yo no fui, que no sé qué. Ah, y a Cañado también lo citaron. Y este... Y me acuerdo muy bien que un hijo mío me dijo... Acababa de ser... Recibirse de abogado. Me lo llevé como mi abogado. Claro. Más de apoyo moral que de abogado. Sí, no, me imagino, claro. Para mi hijo. Y este, en cuanto había un memo, le dijo... Tú vas a traicionar a mi papá. Claro. Fíjate. O sea, para que vea el... Más o menos, exactamente. Y el otro, no. O sea, estaba amarillo, blanco. Entonces ya esperamos ahí y nos llega un propio y nos dice... Oye, este... Se las vamos a mandar en tres días le resuelve. Váyanse. Le dije... Váyanse y en tres días le decimos... No, no, no. Y Blatter no andaba por ahí. Claro. Entonces yo le hablé. A Blatter. A Blatter. Le dije, oigan, no habrá forma de que nos la den ya de una vez. Cuando se adelanten, pues ya estamos aquí para llegar a México, por lo menos ya con una razón, ¿no? Pues sí. Va a ser realmente una... Una... ¿Cómo se llama? Pues realmente va a ser un... Una bronca muy fuerte. ¿Verdad? Si llegamos allá sin ninguna... O sea, ya llegaron juzgados y... Y estamos hablando a un año del Mundial, ¿eh? Sí, claro. Estamos hablando a un año del Mundial, claro. No, no. O menos de un año, ¿no? Claro. Vamos a ir al Mundial. Claro. Que quién sabe qué. Por eso te digo que tiene mucha similitud a los cachirules de Rafael. Y este... Y entonces, pues, me dice... No se vayan de ahí. Así me dice. Claro. Ahí quédense. No se vayan de ahí. No te puedo decir más, pero no se vayan de ahí. Pues ahí nos queda. Y nos agarran a Decio y a mí a... Pues suban. Les vamos a hablar de ti, hijo de la madre. Yo pensé que me iba a dar un infarto. ¿Sentíaste? No, no, no. Nunca en mi vida he estado tan nervioso como eso. ¿Pero qué pensabas? Dos años de castigo y adiós Mundial. Sí, claro, ¿no? Claro, pero te fuiste, solcón del centro. Y este... Y a mí realmente no importaba a mí, pero a ser el que dejó de sin ir al Mundial a México... Claro. Estaba loco. Y este... ¿Y solo de eso y tú van? Sí, el secretario. Sí, el secretario. Ajá. Y nos ponen una de perro bailarín otra vez. Y vas, vas, vas. Y yo, pues, discúlpenos. Yo no tengo cara para decirles más. Lo que digan tiene razón. Fue una mentira. Claro. Y aceptamos el castigo que ustedes dicen. Claro. Más, insisto, ojalá México... No, que los castiguen las personas. No, no le toquen nada. Y empezaron a leer ahí. Este, una multa de, no sé, 80 mil, 80 mil... ¿Francos? Francos, para mí. Una multa para quién sabe quién. El doctor Sarur, este, castigado dos años. Sí. Los chavos, ya estaban castigados por nosotros un año. Se abre una nueva investigación para que les aumenten el castigo. No, ahí en ese momento me dieron ganas de llorar. Respiraste. De lo bueno. Claro. Entonces, algo, y pues, medio celebrando, ya con todos hijos. Tenemos mundial, nos fue bien. Nos fue a toda madre, la fregada. Y el mismo personaje me dice, no es momento de celebrar. Ah, cabrón. O sea, tú venías feliz y te paró la fiesta rápido. Bueno, güey, para él no era el momento de celebrar. Claro, claro. Luego, después, ya nos mandan todo. Y yo dije, yo les dije, bueno, pues, ¿saben qué? Yo la regué, yo pago. Que no pague la federación. Yo pago mi multa. Y fíjate, ¿te acuerdas del viejo González? El hermano de la calaca. Ah, claro. Sí, sí, sí. González Dávila. Exactamente. ¿Qué crees? Me mandó todos los ahorros de su vida en un cheque. No jodas. Para que pagara la... Don Víctor González Dávila. Eso nadie lo sabe. Qué bueno que lo estoy diciendo ahorita, porque el otro día se lo dije a su hijo, que ahora está en la federación de golf. Sí. Y dice, yo te acabo de entrar ahí. Ah, este... Oye, pues, qué detallazo, ¿no? Todos los ahorros de su vida, sí, me dijo. Que te dejó, ahí están. Ahí está el cheque. Obviamente... Claro. Digo, lloré ahí y todo, pero obviamente no lo cambié, pues el cheque se lo devuelve. Pero para que sepan los detalles de la gente buena que había en ese momento en la federación, ¿no? Entonces ya, pues nos llegan las declaraciones y me llegan las declaraciones de todos. Claro. O sea, a ti te llegan los que declararon todos los que entraron. El doctor, la Volpe, Decio, y por ende la declaración de Calledo. Te llegó también. Y algún día, si quieres, se las muestro. ¿Qué decía? Él decía que él no iba en representación de México al torneo. Ajá. O sea, que yo no sé quién iba. ¿Quién iba? Exacto. Internacional. Claro. Porque él a su vez había adquirido el puesto en CONCACAF, que se lo cedió Kisey. Sí. Sin autorización de la federación. Claro. Y me dice... Él dice, yo no sabía. En el partido, antes del partido, cuando él me dijo, di mentiras. Exacto. Claro. Ahí dice, me di cuenta que el presidente estaba mintiendo. Entonces yo, como soy muy honesto y yo no me gusta romper las reglas de FIFA, fui lo de la T con Chobliss. O sea, tenías el enemigo dentro, 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 dentro. Nunca lo he dicho. ¿Estás de acuerdo? Total. Nunca. En mi vida lo he dicho. Nunca. Pero para que sepan, la calaña de Coate que fue en ese momento. No sé qué tanto sea leyenda urbana y que te lo quería preguntar. ¿Qué tanta presión tuviste como presidente de la federación para que Cuauhtémoc Blanco fuera al Mundial de Alemania? ¿Sentiste presión? Cero. De los Perestoy, Cero. Y te les platico clarito. A ver. Fui una vez a platicar antes del Mundial con el propio Emilio Oscar Raga. Ok. Sí. Y me dijo, oye, oye, así. Así. Porque, tío, nos llevábamos bien y ya estaba bastante chavo, más que yo. Sí. Y siempre me trató de maravilla y, o sea, muy bien. Y me dice, oye, déjeme la neta. ¿Quieres llevar a Cuauhtémoc o no lo quieres llevar? No, pues yo no sé, pues el técnico es el que tiene que hacer. Claro, ¿yo qué? Yo digo, para pararlo, güey. Claro. Y que se ponga. En forma. En forma y a calentar y la fregada. Pero tú dime si lo quieres llevar. Me dije, no, pues yo no soy el que doy la lista. Lo que sí sé es que hay, la verdad, hay un grupo de jugadores que no lo quiere mucho. ¿Por qué? Pues porque nos hizo esta, le dije. Dijo que estaba lesionado y se fue de Pachanga a Acapulco, a Cancún, quién sabe a dónde. Le digo, y todos los jugadores dicen, oye, pues no la mueles. Claro. Y me dijo, ah, bueno. Entonces ya no lo voy a poner a entrenar a loco esto. Casi. O sea, no hubo ni cero presión. Y por ende, tú nunca tampoco con Ricardo. Si yo digo, Ricardo, lleva blanco. Con Ricardo tú lo conoces mejor que yo, hombre. Por eso te digo. Hubiera sido contraproducente, ¿no? Al único que te hacía caso era a ti. No, que me va a hacer caso. Que lleva Salsido y que lleva esto. Ah, era uno que otro. Con nosotros acertábamos. Con nosotros acertábamos, presidente. Ahí está. Tarde, pero explicado y aclarado por el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol lo que ocurrió en Alemania 2005 en el caso de Carmona y Galindo. Un gusto saludarlos. Nos vemos la próxima.